El día de hoy vamos a preparar la receta pirujo navideña. Vamos a empezar con la receta. Tengo acá dos libras de harina dura o harina de doble fuerza que es lo mismo, ¿verdad? Y procedemos haciendo la pileta como ustedes ya saben. Hacemos una pileta amplia. Vamos a colocar en el centro una cucharada de las cucharadas medidoras. Una cucharada de estas de levadura criolla. Ponemos en la orilla de la pileta lo que es la leche en polvo. Colocamos también en el centro el azúcar. Azúcar normal. Media taza. De agua al tiempo. Colocamos también lo que es la sal. Y procedemos a deshacer muy bien. La levadura criolla. La azúcar y la sal. Bien diluida. Hablamos de los lados de harina. Voy a estar... Les voy a estar explicando cómo y de qué forma preparamos la pasta esponja. La pasta esponja es para agregar mucha levadura y para que dé más suavidad. Vamos a agregar media taza más. Vamos a agregar media taza más. Entonces estaríamos completando una taza. Creo que acá vamos a utilizar más agua. Y voy agregando taza y media de agua. Voy a agregar en este momento once y media de mantera. Al finalizar la mantera yo le voy a estar dando las medidas. Tratando la manera de que quede bonito de encima. Para que no quede morroñón. Para que en el momento que se... Horner. No quede feo de encima. Colocamos acá. En diagonal. Si ustedes tienen fermentador en donde están. Lo pueden fermentar de 40 a 45 minutos. Si no tuvieron fermentador lo pueden dejar ahí fermentar también, ¿verdad? Pero así en lo natural. Pero van a ser dos horas y media de fermentación. Esto es para que no se costen. Ustedes ya saben, el pan siempre se lubrica. Porque cuando le da al aire se pone como tieso de encima de la corteza. Entonces lo vamos a lubricar con manteca. Y lo vamos a dejar reposar en este caso dos horas y media. Vamos a hacer unos cortes. Y lo dejamos fermentar dos horas y media. Con una bolsa encima. Siempre por el mismo tema de que no tenemos fermentador, ¿verdad? La bolsita hace un poco de calor. Lo dejamos allá en el clavijero. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.